Cuando viajas a la escuela en los autobuses escolares, yo tengo varios consejos para tu seguridad. Primero, cuando vayas a subir o a abordar el autobús, hazlo en una forma ordenada y sin empujarse. Segundo, cuando te sientes en el autobús, hazlo mirando hacia adelante. No lo hagas de espalda al chofer ni te pares en los asientos. En todo momento, mantén tu cabeza, brazos y manos dentro del autobús escolar. Cuarto, no tires o arrojes ningún objeto fuera del autobús hacia otros vehículos o peatones. La seguridad tuya y de tus compañeros depende de ti.